¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un videito más de My Hero Ultra Impact. Hoy os traigo un videito hablando de uno de los eventos, por no decir el evento más importante de cualquier juego gacha. En este caso, el aniversario de My Hero Ultra Impact. Y me diréis, Cazesín, bueno, debe quedar muchísimo para eso, pero si el juego salió hace un mes, tiene que quedar una barbaridad. ¿Por qué nos hablas ahora de esto? Y yo te diré, ojo, cuidado, porque igual el aniversario llega antes de lo que te esperas. Igual no, es que está 100% confirmado que el aniversario va a llegar antes de lo que te esperas. Para quien no lo sepa, nada más empezar la versión global, ya nos dijeron los creadores y los desarrolladores de My Hero Ultra Impact que seguiremos exactamente los mismos eventos que la versión japonesa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando llegue el aniversario de la versión japonesa, que será nada más y nada menos que en 62 días, como estáis viendo por ahí en la cuenta atrás de la página de la database del juego, pues nosotros también, los jugadores de la global, tendremos exactamente el mismo evento. Tendremos X unidades, tendremos X celebración, con lo que esperamos que sean, yo que sé, multis gratis, tickets de sumón gratis y sobre todo algún tipo de banner especial que, bueno, quiero comentar con vosotros y con vosotras el día de hoy. Me gustaría también que me dejaseis en los comentarios cuáles son los héroes o los villanos que os gustaría ver en esta celebración. Yo os voy a decir los míos. Bueno, de hecho, no os voy a decir los míos. Yo en este vídeo os voy a decir lo que creo que va a salir. Si os tuviese que decir lo que me gustaría que fuese a salir, obviamente cambiaría, no mucho, pero cambiaría algo. Hay parte de meme, parte de apartado memístico de mi corazón que le encantaría que el aniversario fuese un completo meme y una celebración bastante más divertida que en una celebración seria en la que te salga el personaje más fuerte del mundo, etcétera, etcétera. A mí me gustaría, pues bueno, divertirme un poquito más. Que espero que también haya esa parte en la celebración o que si no forma parte de esta celebración, que forme parte de otras, ¿no? Así que sin más, me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál va a ser vuestra celebración soñada del aniversario. Yo os voy a comentar la mía, así que si te gusta el contenido no olvides de darle un pedazo de like al vídeo. Compártelo con tus amigos que se agradece una auténtica barbaridad y también agradecería que, bueno, que le dieses un pedazo de like. Eso ya lo he dicho, no lo sé. Suscríbete al canal, de verdad, que se agradece una auténtica barbaridad. Más allá de eso, muchas gracias a los suscriptores del canal de pago. Es decir, a los miembros del canal de YouTube. Esto no lo suelo decir mucho, pero de verdad, mil gracias. La gente que apoya de forma monetaria al canal sin tener ningún tipo de necesidad, pues de verdad, mil, pero que mil gracias. De hecho, voy a hacer un pequeño parón y voy a decir exactamente los nombres porque se lo merecen. Y aquí los estáis viendo. Oye, no es la gran cosa. No es algo que sea, guau, que hacesín, cuánto dinero estás ganando. Pero son los primeros suscriptores del canal que tengo. Son los primeros miembros del canal que tengo. Y de verdad que me hace muchísima ilusión. Así que muchas gracias a CosasTV. Muchas gracias a Daniel Narenas por suscribirse al canal de forma totalmente altruista. Recordad, aquellos que os intereséis, pues bueno, tenéis el botón de unirse por ahí abajo. Es totalmente voluntario y es algo que, de nuevo, os agradezco una auténtica barbaridad. Así que, sin más, empezamos con lo que sería mi predicción para el aniversario. Y bien, antes de empezar con lo que a mí me gustaría que fuesen las unidades de aniversario, vamos a hablar también de cómo me gustaría que fuese el aniversario. Cómo me gustaría que fuesen los banners, qué me gustaría que saliese, si me gustaría que regalasen cosas, que ya os adelanto que sí. Así que, obviamente, empezaríamos por ahí. Yo creo que el aniversario siempre es una época del año en la cual tienes que agradecer a tu playerbase que esté ahí constantemente. Y para ello, qué mejor que regalarle unos cuantos multis gratis. Ya no te digo una auténtica barbaridad, ya no te digo un UR a elección, que esto ha habido muchísima gente que lo estuvo comentando por el chat de mi directo. Sin embargo, a mí me gustaría muchísimo que pasase lo que pasa en muchos otros juegos de Bandai. No hay que irse muy lejos. Al final, hay otros juegos de Bandai que no hacen esto. Insisto, con el sello de Bandai, no que los desarrolle Bandai. Ya sabéis que, por ejemplo, Akatsuki es la desarrolladora de Dokkan Battle. Y Dokkan Battle no suele regalar multis. Sí que es cierto que te mete muy buenas ofertas, que mete banners por steps, pero no suele regalar multis. Sin embargo, otros juegos, como el Naruto Gross Boruto Ninja Voltage, sí que lo hace. De vez en cuando regala unos cuantos tickets para que puedas tirar multis. Pues a mí personalmente me gustaría eso, que tuviésemos un login, a lo mejor 7, 8, 9, 10 días, en el cual nos regalasen unos cuantos tickets que valiesen para tirar unos multis al juego. Que realmente, teniendo en cuenta que el rusheo, bueno, el rusheo, que no es un rusheo, teniendo en cuenta la cantidad abismal de contenido y de personajes que hemos tenido directamente los jugadores de Global, hay muchos de estos personajes que no hemos podido conseguir, aunque lo hubiésemos necesitado o aunque lo hubiésemos querido. No hemos tenido opción de tener un banner con el DQ Air Force, el azul. No hemos tenido la opción de conseguir un banner del Overhaul rojo. No, los hemos tenido que sacar por suerte. Y aquí estaría muy bien que nos regalasen un total de, yo qué sé, 7, 8, 10 multis. Y sobre todo, si esto fuese, bueno, esto fuese soñado, una celebración soñada o algo por el estilo, me gustaría que a lo mejor uno de cada dos días, uno de cada dos tickets, te garantizase un personaje UR. Sería un buen detalle, sería algo realmente bonito y esto a lo mejor es la mejor de las situaciones. Hay otras oportunidades o otras posibilidades en las cuales directamente regalen solo un ticket de 5 estrellas como el que se puede conseguir de las Awakening Missions. Perdón, de 5 estrellas no, de UR, como el que se puede conseguir de las Awakening Missions y cosas por el estilo. Eso podría ocurrir, pero yo os voy a decir lo que a mí me gustaría y qué menos, y qué mejor, mejor dicho, que básicamente, pues unos cuantos días de multis gratis, que es algo que todos los jugadores de cualquier gacha disfrutamos como malditos enanos. Así que con muchísima diferencia, para mí la celebración soñada, aparte de que haya un evento especial, obviamente, que hayan cosas interesantes, que haya, pues obviamente, muchos regalos y muchos eventos donde farmear recursos para subir a tus personajes, etcétera, y demás, pues obviamente, lo que todo el mundo querría sería multis gratis. Sin embargo, ahora vamos con lo importante, que es nada más y nada menos que los personajes que yo creo que formarán parte del primer aniversario de My Hero Ultra Impa. Recordad que aún quedan tres meses, en estos tres meses pueden pasar muchas cosas. A día de hoy ya se ha anunciado, ya sabéis, el Amayiki, el Saniter, un personaje que a mí me flipa y el cual, pues, me encantaría sacarlo, ¿no? Sin embargo, pues para una celebración de aniversario, por norma general, lo que te van a sacar es al prota del anime y al primer, o al principal antagonista del anime. En este caso, por ejemplo, pues podría ser nada más y nada menos que Deku y Shigaraki, los dos principales personajes tanto en su versión de héroe y su versión de villano. Yo creo que sería más que interesante y sería bastante curioso que estos fuesen los integrantes o los principales personajes de la primera celebración de aniversario de My Hero Ultra Impa. Lo primero hay que recordar que aún quedan tres meses. A lo mejor la apuesta que voy a poner ahora para el aniversario se revienta dentro de dos o se revienta dentro de un mes y medio o algo por el estilo y es que van a seguir saliendo personajes. Pero recordad, faltan una auténtica barbaridad. A día de hoy se ha liqueado a Majiki, Saniter, pero es que faltan personajes como Mirko, faltan personajes como yo que sé, Mister Compress, Magne, una auténtica barbaridad. Es que, ya os digo, podría tirarme un muy buen rato diciendo nombres y yo creo que esto realmente puede ser interesante de cara a otro vídeo. Pero en los aniversarios todo el mundo por norma general busca lo que busca y suele ser al prota del anime y a su principal antagonista o al prota del anime y a su mejor amigo. Hay muchas teorías y, bueno, yo creo que no son teorías, yo creo que son bajas mentales totalmente, bueno, totalmente preciosas porque me encantaría que ocurriese en la cual mucha gente está pidiendo que en el banner de aniversario fuese el Deku de la segunda película y el Bakugo de la segunda película en ese momento tan espectacular en el cual, pues bueno, pasan cositas. Yo creo que la gente que haya visto la peli pues bueno, puede imaginarse de qué momento estoy hablando, ¿no? Sin embargo, yo esto lo veo bastante improbable sobre todo teniendo en cuenta porque a pesar de que es del mismo anime y esto lo hemos visto con precisamente la colaboración con World Heroes Mission haría falta una colaboración. No es lo mismo el anime que las películas. Así que teniendo en cuenta esto me extrañaría mucho que esto pasase. Ojalá, pero me extrañaría mucho que esto pasase. Así que yo voy a tirar más por lo que sería algo más estándar. El prota del anime y el villano principal. Nada más y nada menos que Deku en el modo más roto que lo hemos visto hasta el momento que sería en el modo en el que pues bueno, con Eri a la espalda es capaz de sacar todo el potencial del One for All y personalmente me fliparía. Me fliparía ver una carta de Deku en este estado y obviamente estaría rotísimo pero turbo, turbo roto. Sería bastante curioso ver como Deku en esta fase siendo chibi tuviese a una Eri aún más chibi a la espalda. Eso tengo bastante curiosidad por ver como lo podrían llegar a hacer pero oye, podría ser interesante. El Deku de la pelea contra Overhaul no hay mucho más. El Deku más poderoso como hemos visto hasta la fecha a pesar de que bueno, ya hemos visto al Deku del Black Whip y demás y más cositas pero yo creo que este sería el que más hype proporcionaría a toda la playerbase hasta la fecha. Obviamente para la gente que se haya leído el manga el Deku de la siguiente temporada pues pueden pasar cositas obviamente pues podríamos tener en cuenta ciertas cosas de esa temporada pero teniendo en cuenta únicamente lo que se ha visto hasta el momento en el anime yo creo que este Deku sería más que adecuado para ser la unidad de aniversario. Sin ir más lejos por desgracia su contraparte tendría que ser el Shigaraki de la última temporada este Shigaraki de por aquí el cual fue el protagonista de las últimas temporadas de My Hero Academia donde las estuvieron llamando My Vial Academia. El Shigaraki que se pelea contra Redestro y básicamente pues bueno se hace con el control de todo el frente de liberación y al final pues con un maldito ejército. Este Shigaraki es súper bestia súper guapo y obviamente sería más que adecuado de cara para ser pues la contraparte de la celebración. Yo ya os lo he dicho en alguna ocasión a mí me gustaría que fuesen un banner de villanos y un banner de héroes yo creo que sería lo más adecuado y tú cada uno pues cada persona pueda decidir si tirarle a uno o tirarle a otro. Si metes a los dos en el mismo banner pues oye tampoco estaría del todo mal tienes la opción de sacar a los dos simplemente tirarlo al mismo pero el hecho de que te puedas diferenciar y que puedas ir a por uno o a por otro a mí personalmente me llama bastante más la atención. Así que sin más este Shigaraki sería la contraparte sin embargo hay muchas otras unidades bastante hype bastante interesantes que podrían formar parte de esta celebración. A lo mejor esta la podrían regalar a lo mejor podrían hacer algo especial con ella o quizá podría formar parte de otra celebración y estoy hablando nada más y nada menos que del All Might United States of Smash el Smash más poderoso de All Might el último Smash de All Might y una carta que de momento no existe hay dos All Might dentro del juego hay tres contando al SR y ninguno de ellos pues tiene un momento tan característico como este y yo creo que bueno que a todos nos encantaría ver a este All Might en acción y obviamente añadirlo a nuestra box teniendo en cuenta que he mencionado que me gustaría que fuese un Deku y un Shigaraki estaría muy guapo que este lo regalasen pero me extrañaría bastante así que a lo mejor podría ser un Deku y un All Might o un lo más normal sería un Deku y un Shigaraki pero podría ser un Deku y un All Might o un All Might y un All for One o un Deku un Shigaraki un All Might y un All for One que saquen dos unidades podría ser también factible lo único que All for One pues bueno el All for One que tenemos actualmente ya sería el All for One más poderoso que se ha visto hasta el momento en el anime pero bueno podría ser podría ser interesante ¿no? así que no hay mucho más que mencionar gente estas serían mis apuestas para el aniversario me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que pensáis si pensáis de una forma distinta si creéis que debería aparecer otro personaje obviamente no habléis del manga por respeto a la gente que no haya visto el manga que no haya leído el manga por favor no habléis del manga en los comentarios por lo más general este tipo de juegos no utilizan contenido del manga porque entiende que hay gente que no lo ha visto que no lo ha leído utilizan solo contenido del anime así que siempre y cuando habléis únicamente del anime por favor dejadme vuestras ideas en los comentarios nada más si ha sido así si os ha gustado me gustaría que le dices un pedazo de like al vídeo que te suscribas si ha sido así y nada más que compartas el vídeo con tus colegas de nuevo muchas muchas gracias tanto a Daniel como a Cosas TV por ese pedazo de sub al canal y nada más un placer nos vemos en el próximo vídeo chau chau Gracias por ver el video.